Estoy en el interior de Ford Ranger 2023 y lo que más te llama la atención es esa pantalla vertical de 12 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay Cargador inalámbrico, aire acondicionado automático de donde zona, cámara de reversa, acción 4x4, freno de estacionamiento eléctrico, volante forrado en piel, clúster digital y lo más interesante es la apertura de las puertas, super minimalista